Y bueno, en la parte final y no menos importante de este su noticiero, pues no puede dejar pasar una semana, de hecho cuando uno viene en una semana lo extrañamos, es el maestro Eduardo Hernández Molinar. Maestro, ¿cómo está? Excelente. Dicen que los cierres en los eventos es lo más bonito, la gente se queda hasta el último. Y me da mucho gusto luego recibir comentarios de la gente que dicen, bueno, y esas pláticas con el maestro Eduardo nos gustan y eso nos reconforta y por eso siempre está usted presente aquí, maestro, y le agradecemos mucho su esfuerzo y sus ganas. Inclusive Beto, Beto, el de la Bravo, también te van a saludar mucho ahorita que hablaste de los... Me dijo que me dio un pollo suficiente, maestro. Y fíjate que dice, cuando venga, que los pruebe y eso. Beto, un abrazote para ti por ahí, saludos a todos por allá. Oiga, hoy quedamos de hablar de don... Vamos, es que hay mucho de qué hablar, la verdad es que nos ponemos de acuerdo, no de última hora, pero sí no batallamos para ver de qué hablamos, porque Río Verde y Fernández tienen, uff, infinidad de cosas que platicar, ¿no? No, fíjate del personaje que vamos a platicar hoy, fíjate que se le ha dado poco reconocimiento. Sí, se llama don Tomás, bueno, imagínense para que su nombre vaya siempre precedido del don, es como don Fausto Isar Charre, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Fausto Isar Charre, como que no queda, ¿verdad? Y en el caso de Tomás González Landaverde tampoco queda decir, vamos a hablar de Tomás González Landaverde, no, vamos a hablar de don Tomás González Landaverde. ¿Cuándo se logra ese don? ¿Cuándo considera usted, maestro, que se puede lograr un don? A mí lo me dicen don Gil, pero yo digo, ay, pues eso ya es como que está viejito. Don profe, le dicen ahí en el rancho a los profes, ahí va don profe. ¿A usted le dicen don? ¿Don profe? No, no, a mí Eduardo, Pepe, o José, o Lalo. ¿Le dicen don? No, no, no. ¿Cuándo se gana alguien el título de don? Buena pregunta, fíjate, yo creo que eso se gana que la misma gente dé el reconocimiento por cosas buenas que hacemos. Ajá, ajá, y créeme que como don Fausto, como don Tomás, como don Antonio Martínez, por ejemplo, que también don Antonio Martínez, que fue muy amigo de don Tomás, otra platicamos de él, pues se ganan con el tiempo, yo creo, con todas las obras que hacemos o que hace la gente para el bien de la sociedad. En el caso de don Fausto, que hablamos, ¿cuántos alumnos becados no tenía, por ejemplo, en la normal del maestro Eduardo Robles, o la gente que iba a San Luis a estudiar? Y él les daba, inclusive tenía su secretaria, un sobre para cada uno de sus becados, ¿verdad? Para que se puedan a estudiar. A estudiar eso, oiga, pero... Y casas, que ayudaba a las casas, por ejemplo, con despensas, sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Pues don Fausto era muy altruista en ese sentido y ya la gente le empezaba a decir don Fausto, don Fausto. Pero buen tema ese de don, o sea, muchos nombres se ven hasta raros si no se le pone primero el don. De hecho, a mucha gente no lo conoce. Oye, fíjate que don Juan, o Juan, no, dile don Juan para saber de quién estamos hablando. Para saber de quién se trata. Muy bien. Don Tomás González de Andaverde, genio y figura, señalan de don Tomás. Qué bonita frase. Genio y figura hasta la sepultura. Un hombre, un hombre visionario, ¿eh? Yo creo que don Tomás, yo creo que él, como tú platicabas, afuera de cámaras, un hombre que no tenía muchos recursos económicos. Su familia no era rica. Pues eran arrieros, eran jornaleros. Y desgraciadamente, pues, él nace en Jicho, Guanajuato. En 1908, nace allá en lo que es en la sierra. Matan a su papá y su mamita se va a San Siro. Ahí dura muchos años en San Siro. Y ahí empiezan a hacer vida de alguna manera. No hubo tiempo, como dijo don Tomás, no hubo tiempo de ir a la escuela. Realmente. Lo que pasó fue que él no tuvo tiempo de ir a la escuela porque tenía mucho trabajo. Trabajo para salir de pobre y lo logró, ¿no? Sí. Y aparte de que decía que después de sus faenas, después ayudaba a gente a hacer sus propias faenas. Sí. Gente que se incapacitaba. Había una persona que se cargó un pie y él se cargó de... porque la siembra no espera. Sí. En un rancho la siembra es importante y él ayudaba a gente que estaba incapacitada a sembrar, a sin pedir nada a cambio. No, que el partido, no, 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 no. Yo te ayudo aquí, vamos a ayudarte. Ahí está mi junta de guayes y yo te voy a ayudar a sembrar mientras te repones. Entonces, ¿él no es riobardense? No, no, fíjate. Bueno, toda la vida vivió en Río Verde, aunque yo soy de la idea que vivió en Río Verde y en Ciudad Fernández. Correcto. Porque gran parte de su vida la hizo en el refugio. Y ahorita vamos a platicar de algunas obras de que hizo en el refugio. Pero él, 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 él es de Jichú, Guanajuato, tenía una casa. La primera casa fue en el refugio, ¿eh? La casa materna, porque el papá paterna, pues ya no tenía, pero materna, está en el refugio. Sí. Y después que ya desde los años, pues le compra al señor Maldonado 70 hectáreas que fue en Las Palmas. Sí. Una finca muy hermosa, ¿eh? Yo creo que fue una finca desde antes de la época del porfiriato, estamos hablando de mil ochocientos, setenta y tantos. Esa finca está hermosa, ¿eh? Entonces le compra a los Maldonado 70 hectáreas. Nada más. Y ahí empieza a sembrar los maranjos y empieza a crecer muchísimo, ¿verdad? Sin, sin, sin contar lo que tenía en el refugio. Sí. Porque en el refugio también tenía tierras. Sí, por supuesto. Sí. Y empieza a ser su riqueza a través del trabajo y a través de los negocios, ¿no? Pues como muchas personas. Sí, fue, como dices tú, este, Giani figura, pero le gustaba, fíjate, que la misma gente lo, lo impulsaba para que tuviera algún, pues algún cargo público. Sí, sí, sí. ¿En qué momento se convierte un hombre sin educación? Digo, sin educación formal, por así decirlo, ¿no? Porque pues a don Tomás lo educó la vida y a veces como que los títulos de la vida son mejores, ¿no? Que los de los educativos. Bueno, en algunas ocasiones. Entonces, ¿en qué momento entonces un hombre que lo educó la vida, pues se va haciendo un líder natural? Porque fue lo que hizo, ¿no? Así llegó a la presidencia municipal. Sí, de hecho, vamos a hablar de los sesentas, vamos a los sesenta y siete, que fue donde incursionó un poquito y apoyó. Él, a lo mejor él no quería figurar. ¿Y quién nació, don Tomás? Mil, mil, mil novecientos ocho. Mil, mil novecientos ocho. Mil, mil novecientos ocho. Ya madurito empieza en la política. Sí, ya mil novecientos treinta y siete en la época, treinta y ocho en la época de don Lázaro Cárdenas, pues él ya tenía treinta años y estaba más o menos arreglado. Sí. 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 Inclusive él tenía su casa, casi una manzana completa ahí en el refugio. Y él hizo su familia y trabajó muy duro para poder comprarle las tierras. Inclusive compró más tierras en el refugio, eh, al señor Maldonado. Y una de las obras siete que, porque el tiempo se nos va rápido y no quiero que se me brinque. Una de sus obras fue que él fue el que de alguna manera hizo lo que es el camellón. En aquel tiempo no había camellón. Lo que era la, el camino del refugio a la carretera a las setenta. Sí. Porque él decía, estamos hablando de los años cincuenta y tantos, a finales de los cincuentas, a principios de los desentas, que decía, bueno, es que este va a ser una vía importantísima para tener comunicación en el refugio. Ya lo decía él. No nomás para Tomás González Landadera, sino que va a ser para toda la comunidad. Claro, claro. Y así fue. Dice la gente que hizo, hizo ese trazo y que la gente quedó entusiasmadísima. Está, hace cuenta, muy, muy bien hecho. Y la gente del gobierno, inclusive el licenciado Dávila, que fue el gobernador del estado, le decía, bueno, oye, pues la gente te quiere mucho. Oye, ¿por qué no te avientas como diputado? Dijo, no, diputado. Y pues, ¿cómo? Sin eso le iban a escribir. No, necesita hacer eso. Nadie se va a dar cuenta, hombre. Y él no quiso. Entonces aventó a don Antonio Martínez. Antonio Martínez fue, creo que cinco veces presidente municipal de Ciudad Fernández. Y el señor Fernández. Apoyado por él. O sea que él pudo haber sido presidente de Fernández primero. Sí, por mucho, créeme que por mucho. Pero él decía, no, no le tenía miedo, temor, porque la gente, ¿qué dirá? Su trabajo lo daba, lo respaldaba, ¿me entiendes? Porque inclusive muchas escuelas, no digo una ni dos, varias escuelas, le pidieron apoyo para construir aulas, para construir, este, para forestar, para acercar, para bardear. Y el señor nunca les dijo que no. Las capillas, por ejemplo, que en aquellas, las capillas no estaban como ahorita, eran pequeñas, ahora sí de perecedero, de así como se podía. Él apoyaba con ladrillo, apoyaba con lo que fuera. Siempre, nunca dijo no. Esa era la ventaja del señor, de don Tomás González Nandaverde. Por supuesto. Y luego ya después de esta, pues, indefinición de no meterse en la política, pues finalmente llega lo que era natural, ingresar a la vida pública de Río Verde, ¿no? Un Río Verde muy diferente al de ahora, pero que le permitió a don Tomás ser presidente municipal. Sí. Bueno, de hecho, ya tenía algunos nexos ahí con la política y el 1965 al 67, pues fue presidente municipal. Que, por cierto, creo que después lo sigue don Carlos Gama Morales. Sí, en el 68, yo creo perfectamente. Sí, sí. Y me acuerdo porque dejó algunas obras inconclusas y cuando se retira don Tomás le dice al doctor, oye doctor, no se te vaya a pasar a arreglar la callecita que está allá del mercado de atrás porque se hace mucho lodo. Y cuando pasamos por ahí a veces nos vamos para abajo con todos los animales. Dicen que Río Verde, bueno, estaba feo Río Verde, antes nuestro. Pero fíjate. ¿Sabe quién decía? Mi abuelita, ella venía de Cárdenas, que decía que cuando llovía, pues Cárdenas como tiene calles en declive, pues las calles quedaban limpiecitas, limpiecitas con la lluvia. Y aquí en Río Verde. No, y ahí en los lodazales. En Cantarranas, por ejemplo, imagínate para que le digan Cantarranas, era una lagonota grandísima. Sí, sí, sí. Y don Tomás fue de alguna manera que empezó a darle vida a toda esa zona. Sí, a pavimentarlas, a urbanizarlas pues. Sí, a darles forma a las calles, inclusive la calle de lo que tú conoces como la Gama no estaba así. Sí. Estaban las puertas y todo ese rollo. Pero sí, sí, inclusive a los nietos les compró ese pedacito en aquel tiempo, don Este, para hacer las calles. Pero don Tomás hizo cosas muy buenas, fíjate. Yo digo yo, cuando estaba el balandrán, por ejemplo, en el balandrán, ayudó muchísimo con las bardas, por ejemplo, porque antes había bardas, había cercas en lugar de bardas. Y él empezó en 1900, en los años 20 y 30, más o menos, él empezó a poner las bardas de adobe, lo que es el balandrán. Y también, por ejemplo, la escuela, la Emiliano Zapata, que fue la primera escuela del refugio, es una escuela centenaria. También ayudó muchísimo a don Tomás. Otra cosa que hizo don Tomás ahí en el refugio fue que algunas calles, sí, ahora sí que compró los pedacitos para que se enderezaran porque estaban todos a chueco los callejones. Y así, don Tomás hizo obras muy interesantes, nunca pensando en él. Fíjate, es lo bueno de don Tomás González Landa Verde, siempre lo hizo con el bien de ayudar a la gente. Que tuviera la comodidad del bienestar, sí. También se dice que las primeras, ahora sí, las primeras campañas desde en aquel tiempo de sanidad que le llamaban, don Tomás las llegó al refugio. Correcto. Para que la gente fuera con el doctor y cosas por decirlo. No nomás en el ámbito de infraestructura, también en la salud, en los deportes también, el campo de béisbol, por ejemplo, ayudó muchísimo para que se, ahora sí, para que se donaran esas tierras. Y volvemos a lo mismo, que hay, sí, efectivamente hay muchas escuelas Benito Juárez, hay muchas escuelas Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo, José María Morales y Pavón. Y estos nombres no figuran tanto, maestro Zaba. Fíjese, por ejemplo, ahora que hablamos de don Eugenio Verástegui, hay un jardín de niños en San Siro que se llama así, Eugenio Verástegui. Carlos Gama, no recuerdo que tenga alguna escuela. Y don Tomás González Landa Verde, pues al menos en la zona urbana no tiene. ¿Sabes dónde hay una escuela con su nombre? En Bordo Blanco. Sí, sí. Y ¿sabes por qué le pusieron don Tomás González Landa Verde? Porque don Tomás, bueno, hasta allá llegaban sus trabajadores e inclusive venían del Bordo Blanco. Correcto. Como un agradecimiento. Como un agradecimiento en aquel tiempo. Estoy hablando de los sesentas, a lo mejor cincuentas que trabajaban en Las Palmas. Ah, sí. Una huerta, de las mejores huertas que hay en todo lo que es la zona media. Sí, 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 sí. Que poco ya se fraccionó por la familia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo una huerta grandísima, muy bien cuidada, muy bien equipada. Inclusive las primeras, por ejemplo, huertas de naranja de riego por goteos hicieron ahí. Sí, don Tomás es un visionario inclusive, el señor. Ahí nunca faltó el agua en ningún momento, al contrario. Siempre estuvo al pendiente de que todo el mundo, el agua fuera importante. Inclusive ahí en el refugio. Ahorita que hablas de agua en el refugio, las primeras tuberías que se hicieron fue gracias a don Tomás González Landa Verde. Así es, así es. Lo mismo que en Río Verde. Todo lo que es, por ejemplo, la calle Victoria, toda aquella zona de la orilla de aquel lado, todo llegó el agua gracias a don Tomás. Hay que votar para cambiar la calle Porfirio Díaz a Tomás González Landa Verde, ¿no? Pues fíjate que sería muy interesante. Imagínate, pues ahí están Las Palmas, ahí está el San Marcos, está la cantera. Es el lugar como de referencia de él, ¿no? Aunque usted ya nos amplió la visión del refugio, ¿no? Sí, sí, él vivió en el refugio. Pero nunca, él nunca, no tuvo, ahora sí, como dijo Chabela Vargas. Nosotros los mexicanos podemos nacer donde quiera y donde quiera tenemos cabida. Donde queramos. ¿Qué más se hablaba de su administración? Una administración difícil porque no había recursos. Digo, ahora los presidentes, pues desde hace casi 35 años, pues obviamente les gusta cortar los listones, hacerle ahí al tonto de dar una palada de concreto o de arena, de poner un ladrillo. Porque hay mucho dinero, pues recursos, recursos federales que llegan, recursos estatales, pero en aquel tiempo no había dinero. No, no. Bueno, de hecho, don Tomás se dice, ¿verdad? Por parte de la, inclusive hay libros dentro de la administración, que él nunca cobró un sueldo de la presidencia, ¿eh? Él no cobró ni cinco. Sí. Él era, o no, dijo, soy un, él dijo que era honorífico. Sí. En lugar de decir honorario, ¿verdad? Dijo, yo tengo un sueldo honorífico. No, es honorario, él no cobraba, fíjate, no, no, no. Se lo dejaba para la gente más necesitada, para la gente que fuera a la presidencia a pedir para medicinas, para alguna situación. Su sueldo era para eso nada más. Se acababa su sueldo, pues discúlpenme, vamos a esperar a que llegue la, porque pagaban por semana, no por quincena, en aquel tiempo. Sí, claro. Y detalles como esos, inclusive hay muchos detalles, por ejemplo, cuando, detalles que son muy, este, pues la gente lo toma como ciertos, pero no lo hacía con la intención de que ofender o algo, al contrario, pues él no tenía muchas cosas en la cabeza como las que tenemos ahorita nosotros, pues él no fue a la escuela. Sí, sí, sí. ¿Esas historias eran ciertas? Sí, sí, fueron ciertas, maestro. Sí, la gente. ¿Cuáles son dos o tres, no? No, tienen muchas. ¿Se cuenta? ¿Son muchas más? Sí, son muchas, son muchas. Pero por ejemplo, eso de la bandera, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Que dijo, bueno, pues igual eso de la, cuando estaba el 15 de septiembre que se quemó la, la fama también, que dijo, bueno, pues, y hay detalles que sacaron cosas de don Tomás y sin embargo, bueno, esa es parte del folclore y de la parte de la historia de Ciudad de Río Verde. Y don Tomás fue una parte de ella, queramos o no. La plaza, por ejemplo, la plazoleta de lo que tenemos de fundadores, él la creó, él de alguna manera le dio forma, le dio vida. Sí. Sí. Cosas muy bonitas, igual lo que es el empedrado y que lo dejó y lo terminó don Carlos Gama Morales, doctor, un buen, excelente persona y un excelente médico, un buen amigo. Y fue él secundó todo lo que hizo don Tomás en aquella época. La feria, por ejemplo, ¿te acuerdas que la feria se decía en la plaza? Que después el doctor dijo, bueno, vamos, porque era un. Sí, pues era todo una, una quermesota ahí, ¿no? Sí, sí, dijo, ahora la vamos a hacer donde está ahora la madero. Sí. ¿Me entiendes? Detalles como esos que don Tomás de alguna manera, pues sí dejó mucha historia y como tú dices, ojalá y se le dé el reconocimiento de lo que hice. Ojalá que la gente conozca un poquito más de don Tomás González Landa Verde para conocer la realidad de él. Y después de que terminó él, su presidencia, ¿siguió teniendo el poder para empujar a políticos a ser presidentes? Sí, ¿cómo no? No, pues claro que sí, pues él fue en el 60. Después este, pues estuvo Guillermo Fonsec Álvarez, muy amigo de él, por ejemplo, ¿verdad? Antonio Rocha Cordero, muy amigo de él, ¿me entiendes? O sea, él tuvo, él siempre estuvo, después de que, pues yo pienso que decía inclusive que podía ser más fuera de la presidencia que dentro de la presidencia o dentro de ser diputado local o lo que sea, de él podía hacer más cosas por fuera porque tenía más libertad. Exacto, sí, 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 sí. Luego los copan ahí en la presidencia y no los dejan ser, ¿no? Sí, eso que tú dijiste, no los dejan ser. Y él quería hacer las cosas como él quería hacerlas, sin tanto protocolo. Así es, y eso que no había, hay muchas reglas para gobernar. Si no había dinero, pues cómo había reglas, ¿no? Y lo poquito que había, creo que los, 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 los tuvieron el conocimiento y las habilidades para poder administrarlo lo mejor posible. Así es, así es. Con mucha, ¿por qué, honestidad quizá más o no? Fíjate que yo sí, la palabra honestidad es muy amplia. Sí. Pero yo creo que cubres todos los requisitos. Ser honesto, yo creo que el señor, como luego dice, no tenía tanta, no tenía necesidad. Y él decía, como le dijo, yo quiero mi libertad y yo hago más por fuera que por dentro. Y mucha gente todavía que iba a buscarlo a las palmas, nunca se iba con las manos vacías, ¿sí? Sí. Les daba trabajo, les daba algún apoyo, pero siempre les daba algo. Como ves de don Tomás González, la anda a ver. Don Tomás González, que le faltan, le faltan nombres de calles y nombres de escuelas de don Tomás. Y aparte que yo creo que sucede, bueno, usted va a ir dentro de las efemérides algunas cosas que hizo importantes. Por ahí yo tenía algunos datos de don Tomás que hizo, de obras y todo eso, que no están en las efemérides. Entonces, como me encantaría que les agregaran. Así es. Como las de Ciudad Fernández también, que empezamos a hacerlas y ahí están las efemérides. Y ya, gracias, tenemos más efemérides para el municipio de Ciudad Fernández. Así es, por supuesto. Oye, maestro, y quedamos para la próxima de hablar de don Margarito Ortiz. Correcto. Esto es, aunque todavía es una historia en proceso, ¿no? Que no acaba, ¿no? Por más que pasan los años. Pues, dicen los que saben que sí va a tardar 50 años, yo creo que ya me lo llegamos. ¿Qué fue en el que? Ah, pues después de, después. Por los ochentas, ¿no es eso? Los ochentas, pues a lo mejor. Oye, falta poco, entonces. Porque decir que el proceso no puede brincar más de 50 años. Pues mire, ya va a llegar. Capaz que hasta allá se les va a morir. Pues ya falleció don Margarito, capaz que hasta se muere el abogado. Pues sí. Y don Margarito, bueno, ya en su momento platicaríamos de sus detalles, de su obra y su vida. Así es. Por lo pronto, pues hoy nos llevó la plática con don Tomás González Landaverde. Maestro, un gusto. No, es un gusto. Siempre venía a platicar algo interesante y que la gente tenga el conocimiento para que mañana pasado se les dé su, ahora sí que el valor y el reconocimiento de las personas distinguidas de, tanto de Ciudad Fernández como de Río Verde. Que somos uno, así como la canción de Timbiriche. Pues si no, les dan el reconocimiento o al menos ya salieron en la tele. Eso es bueno. Qué bueno, y qué bueno que lo platicamos. Así es.